Gracias. Bueno, pues vamos a continuar con el Congreso, el primer conversatorio, el primer encuentro. Para mí es un placer estar al lado, rodeado de dos grandes figuras tan distintas en cuanto a generaciones, en cuanto a expresión, en cuanto a géneros artísticos, pero a la vez que tienen un nexo en común y creo que eso será más que interesante. De un lado tengo a Eva Hierbabuena, antes hemos estado hablando de lo que representa el flamenco y los flamencos más allá de nuestra frontera, que el flamenco es una carta de presentación. Eva, por supuesto, Eva Hierbabuena lo es, pero es algo más, permíteme que te lo diga Eva, porque es una de las pocas artistas que ha cambiado el baile flamenco actual. Y creo que eso es lo más difícil, no influir simplemente las generaciones que vienen o con el tiempo, sino influir entre los tuyos en cuanto a movimiento, en cuanto a coreografía, incluso en cuanto al peinado y en cuanto a muchísimas otras cosas. Así que Eva, que fue una niña prodigio que se cría en Granada, que hoy ya es una artista más que consolidada, con premios Max en su carrera, con el Premio Nacional de Danza, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, el Premio Compás del Cante de la Fundación Cruz Campo. Es decir, una artista más que consolidada, que no solo nos representa, sino que cambia también el propio flamenco, que eso yo creo que es lo más difícil. Eva, bienvenida. Un placer estar aquí contigo. Y de otro lado, tengo a Mario Bermúdez, que es coreógrafo, bailarín, también director artístico de Marca Dance, y hace muy poquito estaba ganando, logrando su primer premio Max, pero hace menos todavía, creo que fue justo ayer, que le concedieron el premio Ojo Crítico a la danza. Un bailarín que ha trabajado con la Compañía Nacional de Danza de España, también la de Gales, con figuras como Eva Yerba Buena, que también ha estado con presencia en todo el mundo. También divulgando flamenco en entornos rurales, como en la provincia de Jaén, y un placer tenerse también entre nosotros. Igualmente. Pues yo creo que lo primero es establecer el punto en común de que os conocéis vosotros que habéis trabajado juntos. ¿Cuándo os conocéis? Creo que fue un encuentro artístico, que uno lo vio al otro desde el patio de butacas, o cómo fue. Contadnos porque a partir de aquí ya se hablará de todo lo demás. Permitidme. Buenas tardes. Es un placer estar aquí con todos. Os voy a tutear y me lo vais a permitir también con todos vosotros. Y yo quiero decir que todos esos premios que a mí me han sido concedidos, Mario ya los tendría que tener. Y no lo digo con la boca pequeña, lo digo con el corazón. Lo digo por cómo es como persona, pero cómo es como artista. O sea, yo desde el minuto uno que lo vi, fue muy curioso y muy gracioso porque me llamaron para que de alguna manera pudiese decir la palabra hasta estar un poco de jurado en flamenco. Entonces yo recuerdo que estaba de gira por Estados Unidos y yo no me gusta ser jurado. Siempre lo evito. Me dijeron, Eva, por favor, qué danza contemporánea. Sabemos que te encanta. Y yo dije, bueno, venga, va. Y recuerdo que llegaba al hotel después de trabajar y para no molestar a Paco, pues con la internita del móvil me ponía a ver los vídeos y desde el minuto uno que vi el trabajo de Mario yo quedé fascinada, enamorada. Me fui a Madrid Teatro Español. Ahí ellos hicieron una pequeña representación y yo estaba en el patio de butacas. Y recuerdo que yo estaba empezando con el espectáculo Cuentos de Azúcar. Un espectáculo donde tanto Paco o Jarana, mi compañero personal y de fatigas artísticas, estábamos creando ese espectáculo en homenaje a Japón. Y lo vi y claro, yo vi su trabajo y conforme salí del teatro, pues me fui para un bailarín de su compañía y dije, hola, perdona, ¿eres Mario? Me dice, no, Mario está allí. Y yo lo recuerdo a él con el pelo hacia arriba, con un moño. Me quedé, yo le dije, Mario, perdona, me gustaría hablar contigo, enhorabuena por tu trabajo, con esa timidez que a mí, es verdad que aunque no lo parezca, soy muy tímida. Y dice, y él me dejó que hablar y cuando ya terminé me dice, Eva, ¿tú no te acuerdas de mí? Digo, perdona, pero perdóname, no me acuerdo. Dice, yo estuve de figurante en tu espectáculo Lluvia, creo que fue en el Teatro Maestranza, en el Teatro Maestranza de Sevilla. Claro, si corte tenía yo, más vergüenza me dio todavía, ¿no? Digo, perdóname que no. Y ahí fue cuando le dije, quiero que haga una coreografía para cuentos de azúcar, quiero hablar contigo. Y ahí fue realmente mi primer contacto con Mario. Yo lo adoro, tengo una fe ciega en él artísticamente. Yo siempre que lo veo, le digo lo mismo, Mario, la Compañía Nacional, Mario, tienes que dirigir la Compañía Nacional, porque es brutal. Mario y si es Catherine, su compañera, o sea, son tremendamente maravillosos y buenos. Mario, cuéntanos tu versión de los hechos, porque tú la conocías de antes. Te conociste un poco antes. Bueno, muy buenas tardes a todos y es un placer también estar aquí hoy con vosotros, con todos mis paisanos. Y bueno, yo conocía a Eva de antes, admiraba a Eva, obviamente. Estudié en Sevilla y el flamenco en Sevilla, pues ya sabéis, ¿no? Que pues también la influencia del flamenco, yo estudiaba en la daza contemporánea, pero la influencia del flamenco estaba siempre muy presente en mí. Y Eva, pues era, pues lo que es, ¿no? Es magia pura. Y cuando la veía en el escenario, yo decía, pero esta mujer, yo la vi en el camerino tan pequeñita y de repente la vi en el escenario. Y dije, pero si es inmensa, es enorme en ese espectáculo, ¿no? Y eso para mí es lo que me hizo observar y ver que un artista, vamos, se transforma en el escenario. Y yo aún acababa de empezar porque justamente llegaba, pues dos años de mi carrera profesional, porque fueron mis primeros dos años en Sevilla. Y pues fuiste uno de los iconos, ¿no? Que en el maestranza, en ese pedazo de escenario, y ver a ella, cómo se movía, cómo zapateaba, cómo interpretaba, cómo se transformaba, ¿no? Y para mí eso era lo que yo quería conseguir como artista. Entonces, eres un icono para mí en mi carrera y eres una persona que siempre te tengo en mente. Y cuando llegaste en el Trato Español, después de haber visto la actuación y que Eva Yerbabuena estuviera esperándome, decía, no puede ser, no puede ser. Digo, no puede ser, esto no puede ser. Lo que me estaba sucediendo no daba crédito. Pues imaginaros, ¿no? Un chaval que venía de haber estado fuera de España y que fue mi primera actuación como compañía en España y que ella, que es un referente, viniese, pues imaginaros, ¿no? Lo que te puede suceder por el cuerpo. Y desde entonces, pues mis vínculos con ella han sido maravillosos y espero que sigan siendo. Por supuesto, es un honor. Cuentos de Azúcar, lo habéis presentado en la Bienal, en el GREC, lo presentaste, creo que fue allí el estreno, en el Festival de Jerez, habéis girado con ese espectáculo. Vamos un poquito, creo que es interesante y se cuenta poco. Vosotros, los bailadores, coreógrafos, tenéis vuestra propia jerga y demás, pero muchas veces de puertas para afuera no se ve lo que hay en las cocinas del baile. Entonces, me gustaría, Eva, que empezaras tú en la primera piedra, ¿no? Desde que surge ese germen de cuentos de azúcar hasta que lo vemos en un escenario pasando, por supuesto, por el momento en el que te encuentras con Mario y hacéis una pieza dentro de ese espectáculo. Vamos a intentar ir a la cocina, que es complicado ponerle palabras a algo que entiendo que surge una idea y que esta idea se va perfilando. Yo siempre he pensado, siempre me había, antes de poder visitar Japón, siempre la gente me hablaba de ese amor, de esa adoración, de esa fidelidad de los japoneses hacia el flamenco, pero yo siempre pensaba, digo, ¡qué exageración! Y cuando fui la primera vez en el año 93, yo dije, no exageran, o sea, se han quedado cortos, es tremendo. O sea, tienen un conocimiento brutal, es adoración, un respeto increíble y, bueno, hoy en día masivo, tanto, o sea, no solamente en el baile, la guitarra y el cante. Entonces, de alguna manera, nosotros el trato que hemos recibido cada vez que hemos ido a Japón ha sido impecable. Y Paco y yo teníamos muchísimas ganas, pues, de hacer un homenaje realmente de lo que para nosotros significa Japón. Y trabajando en el Teatro Villamarta, en el festival en Jerez, pues vino a visitarnos Isachi con Amna Sato, una cantante bastante popular en Japón. Yo no la había escuchado nunca y vosotros sabéis, pues, esa timidez que ellos, con el respeto que se van hacia ti y Ana, pues, me regaló un CD, yo le di las gracias y ella, claro, me decía yo que se había emocionado en la soleá. Y a mí me llamó mucho la atención esa opinión de ella, ¿no? Total, que de las veces que yo voy a ver a mis padres a Granada, pues dije, ahora es el momento que voy solita de escuchar el CD de Amna. Y a mí me dejó muda. O sea, yo dije, no puede ser que esta voz salga de este cuerpecito. Y yo llamé a Paco, desde el manos libres, Paco, por favor, Paco, tenemos que escuchar, tenemos que hacer algo con Ana. Y Paco me decía, Eva, tranquilízate, pero claro, Paco, cuando llegamos a casa y escuchó el CD, se quedó igual que yo, no, peor. O sea, yo recuerdo que Paco cogió la guitarra y empezó a mirar la escala de música japonesa y decía, es que hay un tema que es la seguidilla. O sea, eso yo lo recuerdo. Nos fuimos, viajamos para verla y de ahí, ahí empezó todo. Entonces nosotros hicimos una residencia porque Amna es de una isla que hay al sur ya casi de las últimas en Japón que se llama la isla de Amami. Hicimos una residencia para enterarnos prácticamente qué contaban esos cantos, cuáles eran sus tradiciones, de que se vivía en la isla, o sea, toda esa historia. Y la verdad que fue una experiencia tremenda porque hay vídeos que están grabados del recibimiento de ellos. Nos dieron una cena y aquello era igual, os lo puedo prometer, que las fiestas de la bulería en Jerez, o sea, era un patio y yo decía, ¿dónde estamos? ¿En Amami o estamos en Jerez? O sea, todos los vecinos se reunían cada vez que tenían un evento, pues así, para una celebración. Y para ellos que estuviésemos allí era una celebración. Vino el maestro de Amna, todos los vecinos, y allí todo se mueve en forma circular, que fue una de las primeras cosas que a mí me llamó la atención. Y todas las danzas que hicieron, cantaban, bailaban, pero todo era en círculo. Era una cosa, pero movimiento de las manos de los hombres, de ellos. Yo estaba, que yo decía, no me puedo creer esto. Y luego cuando empecé a indagar realmente de qué hablaban los cantos de Ana, pues eran historias prácticamente muy similares a lo que se puede cantar en el flamenco. Al amor, al desamor, a la vida, a la siembra del arroz, a la esclavitud. Bueno, era tremendo. Yo recuerdo tema por tema, Ana me hablaba y Rafael Heredia Orimoto, me giraron la mezcla, es un percusionista que hoy le concedieron la beca entera en Berkeley, está allí estudiando. Es brutal de bueno y como persona, bueno, increíble. Hijo de Jesús Heredia, ¿no? Hijo de Jesús, nieto de Jesús Heredia, el cantado, y hijo de Jesús, claro. Y Manuela, que ha sido como una hermana, pues desde que llegó a casa con Rafa, le puso japotano, porque es como japonés y gitano. Bueno, se llama Heredia Orimoto, ¿no? Y decía, siempre estaban los dos hablando, o sea, fue tan enriquecedor y fue algo maravilloso. O sea, escuchar esa voz de... Y claro, hay una historia que fue la que yo le pedí a Mario que por favor nos coreografiara, a Fernando Jiménez y a mí, de Kansumen, que existe. Es una japonesa que está enterrada en la isla de Amami, que las personas que van a visitar la isla van a visitar su tumba. Es una historia de amor maravillosa. Entonces, bueno, pues cuando llamé a Mario, un poco le conté toda esa historia. Mario se llevó la música, escuchó la historia y cuando vino, pues ya os podéis imaginar, a mí me temblaban hasta los pelos. Y yo le decía, Mario, por Dios, Mario que yo soy muy torpe, Mario. Pero fue maravilloso. Yo espero que algún día tenga otra vez la oportunidad. Ya hay cosas en mi cabeza rondando y me encantaría, siempre. Mario, ¿cómo fue para ti trabajar con Eva? Entiendo que te hace esta petición que para ti ya no solo conocerla, sino que te requiera para algo así. Y trabajar, digamos, hacer un trabajo físico, intelectual con ella. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cuál fue tu primera piedra, digamos, a la hora de coreografiar? Pues imaginaros, siempre que uno coreografía, pues coreografía para él mismo, ¿no? Para su compañía, para sus inquietudes, para sus historias, ¿no? Sus inspiraciones. Y era una de mis primeras coreografías que hacía, de hecho, para externa, ¿no? Que no tenía yo el control. Porque es muy diferente cuando uno produce, que detrás de una producción hay muchísimo detrás, que era otra de mis cosas que yo estaba aprendiendo como coreógrafo y como empresario. Porque al fin y al cabo no deja de ser esto una empresa que tenemos que cocinar constantemente. Tanto la música, como el vestuario, como la idea, como la dramaturgia, etcétera, ¿no? Entonces es algo que yo también quería absorber de ellos, ¿no? Porque estaba naciendo como artista. Entonces había como muchas emociones al mismo tiempo. Pero bueno, vamos a la... Puedo contar más de lo que es y cómo me inspiró como producción y cómo yo veía, cómo se acababa la música, cómo veía el detalle del vestuario. Es decir, todo este tipo de cosas que no englobaban mucho a mi coreografía. Pero cuando ella me dijo, quiero hacer un dúo inspirado en lo que acaba de decir, para mí, pues era fácil en ese sentido. Pero al mismo tiempo era un reto, porque era una música que ella me mandó y tienes que fotografiar en esta música, con esta historia, con esta... ¿Sabes? Hay unas pautas y ahí está encajonado. Pero para mí yo era Eva y quería atreverme. También era un palo distinto, era el flamenco. Eran dos cuerpos que bailan flamenco y al mismo tiempo vanguardistas con el contemporáneo, que eso también es lo que me llamaba la atención. Y yo me atreví. Yo me atreví porque la historia me encantaba y trabajar con ello era nutrirme. Y bueno, pues fue muy bonito. Ella estaba como temblando al principio, pero yo le dije, Eva, relájate, porque aquí vamos a bailar y si nos tenemos que quedar más tiempo, nos quedamos más tiempo. Y si yo tengo que venir más veces, es decir, que a mí también me gusta crear confianza a la hora de crear algo y que no es juzgar, porque no sirve para nada. Simplemente lo que quería era nutrirnos mutuamente. Y pues trabajar con ella fue maravilloso. Imaginaros. Yo cuando veía a ella allí en la sala ensayar y de repente ella se ponía, se soltaba el pelo. Y yo decía, pero si es que ya nada más que ese gesto para mí era como muy inspirador todo, ¿no? Y con el vestuario también recuerdo que empezamos a crear cositas y con Fernando, con otro cuerpo maravilloso. Fue especial, fue muy especial. Y yo también me dejé llevar por la historia y las conexiones que ella tiene con Pina Bausch, que eso hacía, pues imaginaros, pues la diosa para mí también, ¿no? De la danza contemporánea. Y yo sabiendo que esa mujer había estado en esa sala tan bien, en su estudio, pues a mí allí había algo especial. Yo decía, déjate llevar y fluye, ¿no? Y eso pasó. Y eso pasó, sucedió. Y me encantaría que vieras y el paso a dos que hicimos, porque la verdad que fue maravilloso y la experiencia única y que nunca había olvidado. Sí. En realidad, le puso el título Paco y no le pudo poner mejor título, porque es un espectáculo realmente que es un cuento. Es un cuento. Todo el mundo que ve ese espectáculo me dice, es que en realidad es un cuento. Y de azúcar es porque es de lo que realmente se vive en esa isla, de la caña de azúcar. Se vivía. Caña de azúcar y arroz. Arroz menos porque hubo un momento, bueno, fue una isla que vivió la esclavitud y los propios japoneses les obligaban a sembrar arroz, pero no lo podían, ellos no lo podían de alguna manera utilizar, ¿no? Pero la historia de Kansumen, todo pasaba, ella se enamoró de un músico y todo pasaba en una fábrica de azúcar abandonada, donde se encontraban a escondidas, porque el capataz estaba enamoradísimo de ella. Y hasta que se enteró, y bueno, le hicieron, la violaron, le dieron una paliza, fue horrible. Y ese músico se encontró por última vez con ella en esa fábrica y él cuenta, él se le fue, perdió la cabeza porque se encontró con ella, pero cuando se fue a despedir, ella le señaló hacia arriba y cuando él miró, ella estaba ahorcada. Entonces, él dijo, ¿qué he vivido yo? Él miró y ella ya no estaba, estaba muerta, perdió la cabeza. Y se dice que Kansumen se transformó en una serpiente que hay en Amami, que además todas las casas, yo cuando llegué todas las casas tenían el antídoto, yo me quería morir. Yo era como muerta de miedo, pero en el fondo con una vara y me decían, no den el agujerito que salta un metro. Entonces era como, yo la quería ver, pero al final tuve que ir a un sitio que las tienen, para que las puedas ver porque claro, era invierno cuando yo fui. Y se dice que Kansumen se transformó en la serpiente llamada Jabu y que realmente mató al capatá. Mordió y murió envenenado. O sea, es una historia, van a visitar su tumba. Como esa historia son casi todos los cantos tan maravillosos de Amna Sato como el del Cuervo Negro cuando se posaba en las casas. Entonces ellos visitaban al chamán porque es como aquí. Yo recuerdo a mi padre cuando una lechuza se paraba en el tejado y decía, ay Dios mío, se va a morir alguien. Yo decía, mamá, por Dios, cuando la lechuza canta y a mí me recordaba todo, era muy similar a lo que podemos escuchar en el flamenco. Era su costumbre, su vivencia, sus tradiciones, todo eso. O sea, un espectáculo, la verdad, maravilloso. Y doy fe, doy fe porque todo lo que ha contado también de los círculos, de la voz de Ana, de la seguidilla cuando cantaba ella, bueno, el momentazo que tiene, es que todo lo que cuenta luego lo plasma en escena sin tener que contarlo en palabras, que es lo bonito que tiene la danza, tanto contemporánea como flamenca, como lo que cuentas con el cuerpo y el espíritu. Y la verdad que eso también fue muy inspirador a nivel creativo, de ver como todo lo que me contaba luego yo lo veía en escena sin tener que, sinceramente, en realidad sin tener que plasmármelo y ser tan literal, ¿sabes? A la hora de contar una historia, sino simplemente llevarlo al espíritu, a la esencia, a ese momento que ella estaba también en esa isla. Entonces, esto fue también muy inspirador para mí y como creador. El arte al final y el baile más aún se define por los pequeños detalles. Yo recuerdo leer una crítica de Manuela Carrasco, una crítica a Manuela Carrasco en Nueva York y la crítica decía que antes de empezar a bailar, cuando estaba Manuela Carrasco sentada en la silla, la gente enloqueció antes de empezar a bailar. Pero yo pensé antes de empezar a bailar no, porque ya es parte del baile, el sentarse en una silla, simplemente la pose de Manuela sentada en una silla es parte de su coreografía, parte de su baile. Yo quiero que contéis en ese sentido vuestra experiencia en cuanto a la formación. En tu caso, Eva, tú empiezas bailando muy, muy niña. Hay artistas de todo tipo, antes hablaba de la afición, de la no afición. se nota mucho cuando un artista es aficionado y ha seguido desarrollando su carrera profesional acorde con esa afición o cuando es alguien que de niño lo apuntaron en una academia y poco a poco ha seguido y casi sin quererlo se ha profesionalizado. Ejemplos hay para todo, pero como esto también vamos a hablar de la formación no solo que habéis impartido vosotros hacia otros, sino vuestra propia formación. ¿Cómo empiezas a formarte tú, Eva? Porque hay quien convive con el flamenco desde niño, quien conoce el flamenco fuera de casa, ejemplos, y en los propios artistas hay para todo y yo creo que contéis vuestro caso particular, cómo os habéis formado vosotros, porque además en tu caso empiezas en el flamenco, sigues en el flamenco y eres flamenca para siempre, pero ya estás contando cómo te vas y vas a ir contaminando que es un verbo horroroso pero eres permeable a otras músicas a otras culturas poquito a poco con contemporáneo en tu caso igual con el flamenco vienes de un sitio pero eres de nuevo permeable hacia otras culturas tu caso en cuanto a tu formación flamenca o tu formación dancística Yo he de confesar que yo no estoy bailando porque yo dije ese papá llévame a una academia o mi madre quisiese que bailara a ver yo entiendo que hay muchos casos muy diferentes o sea, muy diversos está la mamá que nunca pudo bailar y lleva a su hija a una academia porque ella no lo pudo hacer está la niña que realmente le gusta la danza clásica el clásico español o el flamenco en este caso yo empecé por cumplir un deseo o sea y es algo que a mí me enorgullece porque no hay cosa que me guste más que ver a la gente feliz yo disfruto viendo a la gente feliz y mi tía desgraciadamente que me ha visto crecer me cogió con 17 días mis padres se tuvieron que ir a Alemania me dejaron en casa de los abuelos y mi tía Encarnita y mi tío Santiago eran dos niños uno con 17 y el otro con 19 y me vio crecer y yo era parece ser que me llevaba recuerdo algunos momentos todo el día disfrazada todo el día con el cepillo redondo del pelo cantando delante del espejo las joyas de la abuela los vestidos y los tacones de mi tía y ella siempre yo recuerdo con 7, 8 y 9 años decirle a mi madre ¿por qué no llevas a Eva a una escuela? que aprenda a bailar flamenco y mi madre bueno tampoco le dio mucha importancia y murió murió con 29 años desgraciadamente y yo fui a la academia en verano además una academia muy casera de Adela por cumplir ese deseo mi madre tenía eso mi hermana siempre estaba con esto y yo te voy a llevar yo recuerdo que empecé bailando la sevillana de los romeros y una rumba Maruja Limón eso fue lo que yo aprendí en dos meses con la sorpresa de que Adela habla con mis padres y dice sería una pena que Eva dejara esto aquí porque es una niña que tiene oído y yo recuerdo la frase de apunta maneras ahí quedó todo mi padre no dijo nada poco a poco él estaba claro indagando enterándose de dónde había alguna academia que me pudiese llevar y realmente me llevaron a la calle San Antón en Granada Hermanas Verdonés y era una academia hoy que tengo conocimiento y era maravillosa porque te daban la oportunidad de conocerlo todo o sea coger una barra sabéis que es el clásico el clásico español todo lo que es castañuela y yo claro a mí lo que más me gustaba es cuando llegaban los tientos tango y la farruca eso a mí me encantaba hasta que pude visitar el primer festival flamenco que se sigue haciendo en los hijares yo recuerdo que estaba la familia Fernández que bailaba con Chavarga yo recuerdo ese festival esa noche fue increíble para mí Juan Peñal de Brijano bueno yo no sé el cartel era impresionante y yo le dije a mi padre este es el baile que me gusta a mí tú me tienes que buscar a mí un profesor que a mí me enseñe pero mira eso que hacen con los pies mentira ¿verdad papá? claro mi padre decía Eva no es mentira es verdad yo decía no puede ser ese sonido que sale digo papá si las macetas de pilistras temblaban claro dice Eva porque lo hacen de verdad eso no se puede eso lo hacen ellos y eso se aprende y ya pues empecé por ahí ahí empezó todo hasta hoy Riker Canastero Manolete La Mona Mariquilla un seminario de 15 días con Mario Maya y nada encerrada en un estudio viendo todo lo que podía y escuchando todo lo que podía y así esa fue realmente hasta hoy no hay una persona que yo diga me gusta más o me gusta menos o sea todos los artistas esa grande figura a las que yo tengo que agradecer que existieran que vinieron siempre lo digo para quedarse eternamente que por eso tenemos los demás el privilegio de poder seguir y estar aquí todos tienen algo no hay no existe es mejor que este por esto no son diferentes y todos tienen su su cosa personal y peculiar así que y en tu caso Mario tú empiezas bailando de muy niño más tarde no yo la danza no la conocía yo siempre era atleta de hecho estaba con el Caja Jaén toda mi vida y el Playa Castellón y el Moratalaz era atleta hasta que porque la danza desgraciadamente no existía en el pueblo de donde soy de Vilche entonces bueno pues corría estaba era siempre tenía mucha coordinación y decidí al fin bueno me lesioné quedé sexto de España haciendo marcha y me lesioné y empecé a escucharme a mí mismo qué es lo que qué es cuál es mi don porque pensaba que era el atletismo pensaba que iba a ser atleta que de hecho no sé si conocéis a Sebastián que es un chico que ahora es atleta de Jaén muy profesional sí de Huelma pues yo corría con él y entrenaba etcétera pero bueno total que me lesioné y sabía que había un camino distinto para mí pero no sabía lo que era y estaba en la Sierra de Cazorla de monitor de campamento y venían profesoras y siempre había pues lo típico por la noche discoteca pues bailábamos yo hacía coreografía a los niños y las profesoras siempre me decían tú tienes que bailar y yo vale no sabía lo que quería decir sí hip hop clásico pero yo decía eso no sabía no sabía que ni que había una profesión porque desconocía todo hasta que la segunda profesora tercera la cuarta ya dije vale ¿dónde? y le pregunté ¿dónde? y me tienes que ayudar porque yo no era la U primera y ya me dijo que en Málaga había una escuela de arte escénica empecé allí en la escuela como hip hop y a raíz de esa escuela empecé a trabajar también en un gimnasio y vinieron tres niñas del Conservatorio Málaga y me dijeron tú tienes que ir al Centro Andaluz de Danza al CAL y me prepararon no sabía hacer clásico ni nada pero bueno lo típico que tenía sabía que había una llamada ahí una llamada para mí y así empezó todo que empecé a tirar al arriesgarme al no saber a lo desconocido y a veces lo desconocido te lleva por un lugar que luego tiene pues algo muy bonito y que fue que entré en el Centro Andaluz de Danza durante dos años con una formación que venían profesionales de todos lados fue cuando el Centro Andaluz de Danza estaba becado con una beca de 500 euros al mes que recibíamos los alumnos porque y eran los años de oro en aquello entonces y venían gente de todos lados de Martha Graham de José Limón y vino Jennifer Muller una cológrafa muy importante que hacía Limón y me ofrecía un contrato te vas a Nueva York qué maravilla y yo a Nueva York pero si soy de Vilches no salí nunca de España no tengo ni idea de inglés cuando llamé a mi madre y dice tú estás loco ¿dónde vas? bueno lo típico que me vas a partir el corazón me vas a arruinar total bueno lo típico que dicen las madres y recuerdo esa conversación en la bicicleta yéndola para mi casa en Sevilla pero sabía que me tenía que ir sabía que me tenía que arriesgar como me estaba arriesgando en todo momento para ver qué había para mí qué me estaba esperando y por un lado sabía que no me gustaba la técnica porque ya conocía otra disciplina de danza más física que estaban conectados con ese entrenamiento ¿no? pues imaginaros el atleta solo de Vilches ahí todos los días boom 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 por todos los carriles pues yo quería sentir algo parecido ¿no? y bueno pues encontré una compañía de Israel pero sabía que me el destino me tiraba para el otro lado el otro charco para América me fui estuve dos años allí hice un workshop con la compañía de Israel en Nueva York y me ofrecieron un contrato también allí y después estuve cuatro años en Israel y así empezó y después ya de esos cuatro años decidí volver y montar una compañía aquí en España hasta ahora en tu compañía no solo bailáis y creáis sino que también formáis cuéntanos vuestra experiencia y ahora también nos cuenta Eva la suya formando divulgando el flamenco desde las aulas y además en tu caso un entorno rural en Jaén pues sí estamos hoy en el pueblo de Vilches tenemos base tenemos nuestro estudio tenemos el teatro que gracias al ayuntamiento también por el apoyo por ofrecernos las instalaciones que son tan necesarias el tiempo es para esta profesión imprescindible para poder crear y formar pues si intentamos siempre yo ahora mismo estoy intentando encontrar un lenguaje de movimiento más aún que nos identifique como compañía y como creador y pues lo intentamos hacer cursos para la provincia y para Andalucía y para todo el mundo donde abrimos semanas donde vienen a estar formándose exclusivamente en esta profesión donde no hay ruidos donde no hay distracciones donde no hay nada hay olivas hay tiempo y hay silencio que es lo que necesitamos como creadores para de verdad saber quiénes somos y desde ese punto y desde ese estado adentrarnos a una formación a una coreografía o a cualquier tipo de actos de esta disciplina también hacemos formaciones fuera del pueblo pero lo interesante es lo que estamos creando en la zona rural como conectamos la danza contemporánea en el entorno rural y también tenemos un festival aquí en la provincia que se llama Build Danza que es gracias al ayuntamiento también que apuesta por esto por este festival que se hace todos los meses de junio y que enlazamos la danza contemporánea con la naturaleza tan sencillo como una puesta de sol con Sierra Morena y de Españaperro en lo alto estás viendo bajar el cambio de luz y al mismo tiempo estás viendo arte estás viendo danza y eso es algo tan sencillo que a veces lo intentamos conseguir en los teatros quiero una luz de puesta de sol que emite esto y por qué no lo hacemos en la vida y entonces pues sí eso también hacemos Emilio Hace formación Eva tú también has hecho muchísima muchísima formación a las que son algunas de las de las primeras figuras también del baile yo recuerdo una anécdota de Paco de Lucía que estaba en un concurso también de jurado tampoco al maestro no le gustaba demasiado esto a casi ningún artista le gusta y tenía una mala cara a Paco de Lucía que le preguntaba oye ¿qué te pasa? y dice no que estoy viendo aquí a mis discípulos y estoy viendo todos mis errores y ninguna de mis virtudes estaba frase demoledora frase demoledora tú has formado a muchísima gente algunos que que no habrán llegado a nada muchos que seguramente tampoco querían llegar a nada simplemente querían aprender unos pasos o lo que fuera incluso hay quien se apunta a bailar por hacer deporte a bailar por bulería bueno no es tu caso entiendo que a ti acude gente con cierto nivel ¿cuál es tu experiencia en el aula formando a bailadores a bailaora de todo tipo e índole? yo en este caso mira por un lado me siento súper orgullosa porque hay bueno muchos bailaores y bailaoras que han salido de la compañía con esa inquietud de emprender ellos solos por otro lado muchas veces tengo la duda de si he hecho bien he hecho mal les he dado algo que realmente no son las herramientas que debiera pero yo en el momento que tengo un compromiso con una persona primeramente en lo personal lo hago así y abro y cuando tengo las cosas muy claras pues esto es así de esta manera oh no levanta no soy una persona de dar voces Cristóbal os lo puede contar ha estado al lado de nuestras casi 11 años o sea no soy una persona exigente si hago hincapié en que ellos puedan reconocer realmente donde consideran ellos que que fallan que tienen que trabajar más no elevas la voz pero miras muy profundo que muchas veces no hace falta gritar eso a veces es peor de hecho hay una anécdota que ya después os la contaré eso es peor es peor pero uno intenta inconscientemente porque ellos están viendo tu metodología tu forma de trabajo es verdad que es muy importante cuando hablo de metodología no es una metodología usual porque yo no soy quien soy que no me considero nadie pero lo poco que tengo no es un trabajo de Eva es un trabajo también de Paco Jarana que es he tenido el privilegio de conocer mi media naranja personal y mi media naranja artística y luego todo lo que han ido aportando pues por su forma de estar por su forma de ser todos los que han pasado por esta compañía tú sabes que yo soy una enamorada de la voz es lo que a mí me conmueve lo he dicho siempre y tengo un gran músico a mi lado que también lo sabe yo nunca le oculto nada pero a mí lo que siempre me ha llamado la atención es lo que en mí provoca una voz lo que es capaz de a dónde me puede llevar en este caso yo siempre cuando estoy así en plena creación al maestro que siempre me pongo es a Enrique Morente no lo puedo remediar para mí es un un hilo conductor que me lleva a donde necesito ir luego por supuesto Marchena Chacón bueno todos el cante es lo que a mí como yo digo me mueve me mueve las entrañas pero todos los que han pasado por la compañía han formado siempre o sea han ayudado a que Eva Yerba Buena no es Eva solamente hay una pizca de todos de todos los que los que hemos estado ahí siempre a deshoras porque eran deshoras eran a veces desde las 10 de la mañana parábamos hora y media y hasta las 12 de la noche he tenido suerte hasta con los vecinos que no nunca han protestado ni pero hay veces te puedo prometer Luis que no lo digo por decir que tú no sabes si has hecho un bien o has hecho un mal yo no lo sé a mí me dicen tú qué crees que he aportado yo de momento nada esto aparecerá el día que yo ya no esté desgraciadamente no seré yo quien diga yo he ayudado en esto o no he ayudado eso es algo que dirán los demás ¿y qué aporta el baile más allá de saber bailar en la persona? por ejemplo el caso de de Torombo dice que el baile le cambia la vida porque a través del baile y a través de la academia él recupera una rutina que no tenía unos valores una disciplina más allá de lo puramente artístico ¿qué aporta el baile desde vuestra perspectiva que trabajáis tanto vuestra propia formación como la de vuestros alumnos? bueno para mí el bailar es mi terapia ¿no? es mi rezo es el el equilibrio lo que me lo que me da equilibrio constantemente no solo el bailar sino también el crear el que a través de la creación a través de de lo físico sale sale algo profundo que está ahí calladito pero que tiene que salir para liberar ¿no? es una forma de liberar importante creo que que los niños ¿no? que en las escuelas se estudie además de lengua, matemática todo lo que se estudia pues que se estudie el movimiento del cuerpo ¿no? la danza mira yo en especial he de decir del flamenco que el flamenco tiene tiene un privilegio muy grande y es que se puede acercar a cualquier música a cualquier danza y tiene algo muy especial que es su metodología es ver oír y sortar como yo digo eso es algo algo maravilloso y a mí lo que más me gusta de todo esto es cuando realmente ocurre esa capacidad de transmitir de poder tú sentir y transmitir al público lo que yo digo siempre que la danza es como aparte de un medio de lenguaje somos como un canal recibimos de los músicos sortamos el público siente tú lo sientes y le transmites a ellos hay como una provocación que va y viene y eso es maravilloso el día que eso ocurre que yo me imagino que Lorca se referiría al duende en esto cuando eso ocurre eso no tiene precio eso es algo mágico y que realmente es muy muy el flamenco es algo muy identitario nuestro si es que no hay no hay una manera más más sutil y más grande al mismo tiempo y con más fuerza de describirnos en este caso yo os puedo os puedo confesar que yo he visto una coreografía de Mario con la música de Manolo Sanlúcar y no se puede ser más flamenco no porque Mario sea contemporáneo no hay que decir no es flamenco no, no, no es flamenco o sea una de las cosas que yo aprendí la primera vez que vi a Pina yo me quedé pegada al patio de butacas y lo único que sabía hacer era llorar pero al mismo tiempo yo me repetía no me importa qué es porque no sé si es más flamenca que nadie más contemporánea que nadie más clásica que nadie pero es lo que yo necesito lo que yo estoy buscando esa señora lo es o sea por eso es tan importante para mí la palabra artista porque tú puedes ser bailaón bailarín actor poeta músico intérprete director escénico coreógrafo pero la palabra artista para mí son palabras mayores no no es una palabra uff eso palabras mayores que me cuesta hasta definir lo 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 importante que es ¿pesa esa palabra artista? yo nunca la he dicho en mi vida o sea tú te consideras a ti misma artista o bailadora yo nunca he dicho ni a mis padres les he dicho jamás quiero ser artista jamás o sea es algo que a mí me da verdadero pánico pues lo eres porque cuando yo llegué a Sevilla tenía tenía 16 años y os puedo prometer que yo miraba en el patio de butacas y yo decía pero si es que hay más artistas en el patio de butacas que en el escenario o sea lo que lo que para mí significaba esa palabra artista o sea son personas que tú dices es que tú las ve andando por la calle y tú dices esa persona es artista no sé a qué si puede ser más flamenco músico pero hay algo algo que que los define ¿no? y es algo que yo digo que tenemos que defender y cuidar y mimar porque el flamenco es inmaterial pero los artistas no lo son me gustaría romper ahora la barrera por si alguien tuviera alguna pregunta ahora en la en la recta final aprovechando que tenemos aquí estos dos artistas es siempre un momento incómodo pero seguramente alguien al principio da un poco de corte pero luego no paráis así que romper romper no os quedéis con ninguna duda si no sigo yo mientras mientras vais pensando no sé si es un tópico estoy seguro que no y una vez le dije le dije a Farruquito en tu familia es que está ahí tocados por una varita tal y me miró y me dice Luis bueno sí tendremos algo innato tal pero de varita nada aquí es trabajar todos los días en frente del espejo en contarse con artistas leer investigar siempre está siempre está uno enredando no es un tópico lo de que el artista por más que las etiquetas que pueda haber alrededor de esta palabra sean las que son el artista trabaja mucho vamos a hablar del bailador en este caso o del bailarín hay que meterse en la cocina no dejar de bailar para crear para continuar vosotros cuántas horas esto creo que lo hacen lo han preguntado en toda entrevista cuántas horas hay que bailar al día para bailar así lo arrojo a los dos nos faltan horas es que nos dejamos de bailar no existe el reloj para nosotros tú te crees que estás en casa y esta no para es tremendo son duros los procesos creativos sé que sí son muy duros pero maravillosos la verdad cuesta desconectar en el sentido que está uno inmerso sabe que tiene un estreno dentro de unos meses cómo se gestiona todo esto cómo lo vivís vosotros porque entiendo que está uno viendo la televisión leyendo un libro y cualquier cosa puede entrar dentro de tu espectáculo cualquier cosa que Mario contesta tú bueno con respecto a la primera pregunta físicamente entrenamos mucho tiempo como un trabajo normal es decir la echamos ocho y nueve horas luego está la parte productiva de detrás de ordenador de tal y cual es decir no dejamos de parar de distribuir de distribuir de mandar de recibir contestar es decir es un no parar para que continúe y luego también está la parte creativa que encima de todo esto de la fisicalidad del cansancio del estrés luego tienes que también tener tiempo para crear yo cuando creo es por las noches cuando estoy en la cama cuando creo que voy a descansar estoy ahí tumbado y ya me estoy durmiendo y ahí está y ya me tengo que levantar y empezar a escribir porque si no se me olvida al día siguiente porque son los momentos que estás como más relajado ¿no? por así de así es como lo siento yo es un no parar es un no parar y y a nivel de de cuando llega el estreno pues imagínate que llegan llegan meses que vas a ver y ves cosas lo de la televisión y este tipo es que no nos da tiempo a ver la televisión la verdad para que te digan si a lo mejor un museo escucha la música claro dices wow esto puede venir muy bien y a veces puede ayudar aportar pero a veces puede destrozarte el camino y también hay que saber decir no esto no porque es muy importante decir no pero si la intuición este pero si a veces no va con lo que estás creando con el ambiente con la simbología también es muy importante decir que no de hecho es más importante decir que no que sí a las cosas ahora ya si habéis tenido tiempo de pensar alguna alguna pregunta no os la quedéis no sé si hay micrófono o si se escucha voy a preguntarle a Eva yo no sé si has visto que en el corral de la morería recientemente han llevado a una chiquita japonesa hablando de la referencia que ha hecho de los años que en Japón que es amasui bailando flamenco y tú que conoces un poco lo que es la cultura japonesa el ruido el flamenco allí ¿por qué crees que ellos lo han interiorizado tanto a diferencia por ejemplo de lo que nos tenemos aquí en Andalucía que somos supuestamente los que deberíamos desde pequeñines haber vivido y sentido más el flamenco como algo que es nuestro frente a otras culturas otras músicas y bailes y cantes del mundo ¿por qué les llama tanto a ellos la atención? Es una forma de liberación ellos son muy cometidos en todo o sea se quieren reír se ponen la mano para no o sea en todo son entonces ellos a ver esto es una opinión muy personal no es que sea esto entonces en el flamenco es como es una bomba de sentimientos que explota o sea que ellos se sienten identificados o sea es como esto es de lo que nosotros carecemos y esto es lo que queremos entonces bueno de verdad no os podéis imaginar hasta dónde se llega o sea es que tú dices y bueno y son si ellos tienen alguien que son fan o sea es que se visten como tú se peinan como tú saben todo desde tu historia desde que has empezado hasta el día de hoy en todos los sentidos en el cante en el toque y en el baile yo sí que es verdad que yo veo a la niña imagínate pero también he de decir que yo para eso soy más estricta yo no soy partidaria de que se pongan los niños de esa manera porque ahora mismo para ellos es un juego pero cuando deja de serlo ahora mismo es todo que es maravilloso yo verás pero no sé tengo mi todo tiene su pro y todo tiene su contra una forma de alguna manera de decir si es verdad que nosotros decimos que el flamenco es una forma de expresar los sentimientos todo ser humano los tiene o sea japonés indio rumano todo el mundo tiene y es una forma realmente de conocer conocimiento de esa metodología de expresión o sea el flamenco lo especial que tiene para mí es que cuando tú conoces el flamenco tú empiezas imitando ¿quién me gusta bailando? tú lo imitas en todo o lo imitas en todo cómo se viste cómo se mueve dónde mira de qué color se pone las flores qué pendientes usa lo que pasa que hay un momento que si la persona que está a tu lado es un buen maestro te dice no cariño tú estás imitando una personalidad que no es la tuya y además hay un momento que dices decides tengo que buscar qué es lo que yo estoy buscando mi propia forma de contar yo siento de una manera y tengo que contarla o tratar de ser lo más personal posible yo alucino pero no bueno con esta niña y hay muchos más lo que pasa que bueno ahora mismo pues está esta niña que te metes en Instagram y está en todos lados yo creo que eso a mí me da me da verdadero pavor porque eso tiene es como un peligro no sé pero bueno bendita sea yo veo niños así y alucino alucino porque tú dices la juventud está ahí como los locos bendita sea la juventud que se acerca como decía tío deja que los niños se acerquen a mí lo que se acerca también es la hora de terminar pero Mario tiene un vídeo que podría servir de clausura de este primer conversatorio sí cuéntanos un poquito qué es lo que vamos a ver bueno es lo que he contado un poco antes que si no conocéis el Festival Vildanza que está muy cerquita de aquí pues puedo mostrar unas imágenes de lo que de lo que hacemos en el pueblo como una pacería de la enlyra de la enlyra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La siguiente conversación, líneas actuales de investigación en flamenco y educación, analizar, aprender, adquirir, ahondar para avanzar, donde estará Francisco Perújo Serrano, David Pino, también María Dolores Moreno Bonilla, Rubén Fernández y Modera David Reyes. Creo que es a las 7, efectivamente, a las 7, con media hora de descanso. Así que muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!